Si yo lo que quiero es compartir contigo un rato No te cohibas que se nos acaba la noche Porque te demoras Se te quiere Se te nota Al hablarme, al mirarme No para engañarme Oye con nadie la más secreta Ok Ae, 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 ae Con el papel Nosotros Se te quiere Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Si yo pudiera saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que eres caliente Que te pone timida delante de la gente Disimulando Que hace mucho tu pregunta es evidente Olvídate de lo que tu amiga siente Que tus palabras no son suficientes Porque te demoras, porque te detienes Porque te demoras Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme, al mirarme No puede engañarme Al hablarme, al mirarme, al mirarme, no puede engañarme Ae, 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 ae Ae , ae, 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 ae Ae, ae ae, ae Con el papel Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme.